Presta atención con este vídeo vas a aprender a lavarte las manos con agua y jabón los microbios son organismos minúsculos que pueden llegar a causar enfermedades infecciosas son tan pero tan pequeños que no se pueden ver a simple vista al lavarte las manos con agua y jabón eliminar los microbios que siempre están presentes esto evita que caigamos enfermos o que transmitamos estos microbios a otras personas debemos lavarnos las manos antes y después de comer después de ir al baño después de toser estornudar o sonarse la nariz cuando tengan las manos sucias o cuando tengan la sensación de que están sucias para lavarnos las manos correctamente debemos hacerlo en un lugar adecuado que disponga de un grifo ahora abrir el grifo mojate las manos y las muñecas hecha jabón en la palma de las manos y refregate las manos en este orden primero las uñas después los dedos a continuación los espacios entre los dedos las palmas de las manos el dorso de las manos los pulgares y por último las muñecas enjuagate las manos con abundante agua lo ideal sería que lo hicieras con los dedos hacia arriba para que las impurezas resbalen con el agua que cae al momento de secarte las manos hacerlo con el mismo papel que vas a utilizar para cerrar el grifo para no tocarlo con las manos limpias si no tenés papel podés utilizar una toalla y si no tenés una toalla dejas que las manos se sequen al aire libre para eso mantener las manos al aire para que las impurezas desciendan y dejen los dedos limpios